Buenas a todos Aunque tengamos que verlo a cámara lenta Yo tengo que jugarlo también a 15, 12 frames Pero bueno, digamos que este juego, como ya os expliqué Lo tienen que yo conozca en teoría tres personas Para jugar no existe emulador Necesitas una placa PowerVR PCX2 De la cual ahora mismo no hay ninguna a la venta en ningún sitio Y aparte necesitas un ordenador con Windows 95, Windows 98 No sirven las desktop virtuales Y en una desktop virtual tampoco, en una consola virtual tampoco puedes pinchar una PowerVR En el PCI No existe el emulador ni existirán emuladores O sea que este juego lo veréis ahora aquí Pero nunca más lo vais a ver en ningún otro sitio O sea, este juego lo estáis viendo aquí Pero en ningún otro sitio lo vais a poder ver Y básicamente os enseño la... Me parece que es la primera, segunda, tercera... Me parece que es la cuarta fase por el final Y os enseño para que veáis Podáis al menos tener la opción de ver más de este juego Que realmente sorprende muchísimo por la calidad Cuando consiga un ordenador mejor Os enseñaré el juego funcionando como Dios manda Aquí funcionando como Dios manda tiene que ir todo a toda leche Y te tiene que reventar Pero bueno, como digo, lo dejo en esta vista Porque es la que el juego más o menos más frames consigue Aunque la que más me gusta es la típica clásica hacia arriba Pero el juego es una pasada Realmente me sorprende mucho Eso no te mata Sencillamente te atrae para que te coman las balas Cuando veis que gira a izquierda y a derecha Véis que el escenario también se inclina a derecha y a izquierda Hijo de puta Eso... Las ondas me han tirado hacia adelante También lo que me doy cuenta mucho de la PowerVR Que tenía una capacidad de hacer... Digamos que... Lo que son efectos de luz y de transparencias Bastante mejor que una Play 1 Bastante, bastante mejor Más suave Más suave, menos pixeladas Aquí se va a liar la de Dios ahora Como podéis ver también la nave Como está todo calculado a tiempo real La nave cuando tiras hacia abajo se va haciendo pequeña Pero puedes ir abajo del todo de la fase Y aparte a mí me doy cuenta que el sonido es muy guapo Aunque salga entrecortado Pero el sonido es una caña Sale... O sea, si me acerco la nave Si me voy acercando la nave a la izquierda o a la derecha El sonido del disparo va hacia ahí Pero con una manera súper suave O sea, aquí me parece que necesito esto El efecto estéreo está muy bien logrado Uy, estos cabrones El cabrón de abajo es el que tira las bollas esas Que cuando explotan te llenan la pantalla de balas Suerte que va lento Porque si no esto tiene pinta de que aquí te pondrían fino Y estos son duros pero... Muérete ya, joder Hay que tener mucho cuidado aquí Porque claro, no va recto cuando tiras hacia adelante Va como si fuera en diagonal También cuando llegas al bomber es como el parodios Saca una explosión Lo voy a poner más alto para que lo oigáis ¿Veis que ahora estamos aquí, no? ¿Veis como ahora estamos en el centro? Y ahora aquí Pero lo hace de manera muy chula, tío Lo hace de manera muy, muy, muy perfecta Y aparte vais a ver al hijo de puta del jefe de esta fase Que por cierto, el diseño me recuerda muchísimo A los del Ketsui Me parece que son seis fases este juego Como digo, como ves en los rayos El efecto de rayo, de color transparente Y de todo es muy guapo, muy suave Muy bien hecho Me cambia misil Muy guapo el efecto de luz de la tarjeta esta Muy guapo No sé cómo se vea el vídeo Pero, oye, chapo, ¿eh? Y por cierto, también me han pasado que... Uy, espera, espera Que igual me van a matar aún Que los rayos están ahí Bueno, quinta fase en teoría Esta me llegué ayer Pero me llegué por los pelos Y por cierto, también me han pasado que no se vea la tarjeta esta vez Me gustaría cambiar para que vieran las vistas Pero no puedo No puedo porque si no en esta fase ya habéis visto que los disparos y los enemigos Y aquí ya... Ya va el tema más jodido Y no me puedo parar Si levanto la vista para cambiar de vista Para la redundancia Pues me van a matar Qué cabrón Tío Hala, hala Vamos a cambiar también a disparo más abierto Está visto que aquí hay más enemigos Vale, con esto saco esto Esto es para que veáis las otras vistas Y ahora aparte vais a ver la bomba Ya os digo que el estilo de enemigos mecánicos de este juego Me recuerda mucho a algunos juegos de Cave Joder Mierda Mierda Me tendría que haber dejado el láser porque el láser mata más Me cago en la puta Ahora viene cuando estoy jodido No te lo sacan todo por eso Te dejan al menos la velocidad Y un poco de disparo que dices Bueno Pero es que aquí ya es muy jodido No hay ni continuo ni nada que se parezca Y hasta aquí hemos llegado Muy chungo He llegado a este punto Joder Bueno, seguiremos probando Pero como digo Al menos habéis podido ver una cosa Que no podéis ver No podéis emular No podéis jugar Nadie os la puede enseñar Y solo la veréis en este canal Venga, hasta luego Y solo la veréis